será ahora mismo la envidia de un montón de criaturitas de andalucía porque ellos dirán pues yo quisiera estar lado de camarón y me ha tocado lo siento cuando ustedes presenten un programa como éste podrán estar lado de camarón jose ha estado genial tú sabes que tú estás muy bien hoy de la bono estoy regular hace mucho tiempo que no canto oye tomate buenas noches también está tu bien no me alegro me alegro verte tan guapo como siempre todo esto que guapo es muy guapo el muchacho no te dé corte que tú seas un hombre me entiende entiendo de la estética jose tú sabes que hay mucha gente que te quiere también habrá que no me quieran porque eso lo que le pasa a la gente que vale mucho que uno decía que si otro decían que no como la canción de la parrala bueno que tú sabes niño tú ha trabajado alguna vez en otra cosa que no sea cantar de chico te acuerdas de chico ha trabajado en la fragua con mi padre mi hermano y en la venta de barras cantando me llamaban cuando chico como no podía estar y porque era músico me llamaba oye jose que te dijo a ti la primera vez hoy como canta este niño te acuerdas tú de aquello no que te lo dijo fue tu padre quizá a tu gente o alguien de fuera que te escucho no fue no hace tanto tiempo te tiene que acordar porque hará muy poquillo tiempo entonces no te acuerdas tú quien te lo dijo la primera vez si la primera vez el difunto de caracol pero como era un genio y se veía mayor eso le pasa a todos los fenómenos claro entonces él me veía joven y se revelaba pero en el fondo él le gustaba claro que le gustaba oye me he dado cuenta jose que mientras tú canta el otro jose el tomate no te quita ojo no mirar ya las cuerdas tú sabes tocar si mira las cuerdas yo no sería capaz a mí me saldría malamente porque no paras de mirarlo tomate para estar pendiente hay que estar pendiente nunca se sabe las letrillas que va a cantar nunca pero claro si estás cantando por alegría no va a cantar por tango eso sí está claro lo que sigue por alegría cuando está cantando piensa en algo en concreto o en la letrilla que nos va a hacer cuando canta a veces cuando llega el momento de la inspiración pues sale sola las cosas si tú crees que te tiene que acordar y cuando no te acuerdas te ha pasado alguna vez que no te ha acordado de algo como casi siempre casi siempre se te olvida no me pregunto a mí lo que pasa cuando estoy a tu lado me animo y digo a mí cómo se me va a olvidar hablar estando con este hombre tú ha ido a la escuela mucho tiempo o se ha dado tiempo de poner ya he ido a la escuela pero me escapaba mucho pues tenía que ayudarle a mi padre me escapaba para irme a la fragua claro que sí oye te quieren más los payos los gitanos que te quieren más los dos bueno yo creo que los payos y los gitanos pues como yo no soy mala persona y además canto para todo el mundo no pues yo creo que habrá payos y están que te quieran y que no me quiero claro está bajado del agua dice dice o se carmen no me pregunte mucho porque yo no hablo muy bien menos más menos más que no está contestando la criatura esto tres niños o cuatro sé no tengo tres y uno que viene por dónde viene por el camino si ya viene de camino ya mismo no tú tienes niñas y niños tiene de los dos tengo dos niñas y un niño ha tenido tu gracia para lo que ha tenido que tenerla y ahora vendrá otro niño ya te lo han dicho no que yo sé cómo tú lo tienes claro pues ya saben ustedes vería ginecólogo de aquí en adelante vayan a ver a camarón que se lo le va a decir lo de los niños oye jose ha cantado un poquito por tanto un poquito para alegría pero dice todo el mundo que lo de la bulería es lo que a ti te va más tú te sientes a gusto con ese cante bueno yo me siento a gusto en un momento que esté a gusto inspirado en cualquier cante pero la bulería es un cante que es más alegre y creo que le gusta más a la gente y a mí también incluso porque es uno de los cantes más difíciles que hay si es verdad oye usted nunca bailado no te voy a hacer que baile pero tú no baila nunca con tu gente tu fiesta porque lo tuyo el cante no el baile no porque no tú te acuerdas que yo decía la gente está remolina hay en el barrio de triana porque han visto una gallina hay que repite la campana y esto para que luego mis vecinas me digan que ha estado cantando con el camarón hombre que en esta época se canta esas cosillas en esta época de eso de cantar y los gitanos y los payos también vamos a estar aquí distinguiendo los gitanos y los payos le hacéis muchas letrillas hasta josé a tu patrono de josé josé entiende no a la virgen y a todos los angelitos y los pastores verdad que si os gusta vosotros la fiesta de la navidad verdad digo yo ahora preguntando y dice si hombre claro nada más yo estaba ahora haciéndole la pregunta josé que siga siendo tan monstruo que siga durante hasta el año 3000 por lo menos porque a ti te habrá visto la garganta de un médico te la ha visto algún médico y te ha dicho que tú que tiene aquí no a mí no me gusta que ni me la viste ningún médico no me gusta que me la vea no te gusta a ti los médicos es que espera tú que yo me reponga el médico que a ti te la vea tú tiene que decir esta garganta no es de este planeta esto es de otro mundo porque nadie tiene la garganta que tiene josé el camarón de la isla que yo nunca sé si es camarón de la isla o camarón nada más camarón o camarón de la isla camarón de la isla de san fernando completo camarón de la isla de san fernando que está la isla del arroz eso está hecho que tú eres de la isla de san fernando josé gracias por haber querido hablar conmigo un ratito y con toda la gente de andalucía tomate suerte y ahora vaya a cantar otro poquito bueno muy bien